La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental evalúa disponer el cierre de algunas playas de la región Lambayeque ante los recurrentes indicadores negativos hallados tras la toma de muestras de la calidad microbiológica de sus aguas, según precisó la responsable de esta institución, Liliana Díaz Ríos. Pimentel, las rocas están regularmente saludables. La calidad microbiológica del agua está un poco alta, microbiológicamente no tiene la calificación adecuada en estos momentos. Sí, generalmente Montsefue es la que sale más contaminada. El tercer reporte, la tercera semana de los reportes, vamos a informar a playas para ver la posibilidad del cierre de las más contaminadas. Son la playa de Montsefue y las rocas donde se procedería al cierre, lo que implica la colocación de una bandera roja que prohíbe el ingreso a los bañistas por su gran contaminación de sus aguas. La playa de Montsefue, que es por la llegada de los drenes, que vamos a verificar, al parecer están tratando ya sus aguas o están funcionando muy bien las lagunas de estabilización de Montsefue. Vamos a ver si en el lapso de estas semanas mejora la calidad, bueno, pues vamos a tomar ya la decisión de que no se cierre, pero hasta la fecha hemos encontrado que el máximo llega regularmente saludable siempre, nunca ha estado saludable. Respecto a la playa de Pimentel, indicó que se encuentra regularmente saludable y se espera un nuevo informe de las muestras tomadas a sus aguas a fin de determinar si también sería cerrada, pese a que es una de las más concurridas por los veraneantes. Si es la más concurrida también hay presencia de más residuos sólidos, restos de comidas, entonces los veraneantes también, y al no existir los baños especiales para ese lugar, es que los veraneantes también hacen uso indebido de las playas, es que eso también agrega para no estar saludable a estas playas. Regalcó que las municipalidades son las responsables de la limpieza de las playas y de instalar contenedores para la disposición de los residuos sólidos, la existencia de baños químicos en la zona, entre otros aspectos. Pero lo que es saludable, la playa Eten y Puerto Eten son las más saludables, que generalmente se mantienen. Pero tienen contenedores, tienen todos los requisitos. Sí, tienen sus contenedores, tienen sus baños. Finalmente precisó que en Lambayeque las playas más saludables, de acuerdo a los muestreos semanales, son Puerto Eten y Ciudad Eten, que mantiene siempre sus buenos niveles.